Tenemos el gusto y el honor de poder hacerlo compartiendo el mediodía con Daniel Álvarez, Juan Lederos. Son los dos submarinistas, los dos pertenecen a la Armada Argentina, los dos son, y por eso decíamos el honor y el privilegio de tenerlos aquí con nosotros, veteranos de la guerra de Malvinas. Gracias y bienvenidos, Daniel. Juan. Muchas gracias. Gracias por venir. Primero saber, bueno, uno empieza a conocer más el tema cuando pasan lamentablemente este tipo de cosas y nos metemos en un mundo desconocido y hablamos mucho y por demás a veces. ¿Cómo se hace el submarinista? O sea, ¿se estudia una especialidad? ¿Cómo es la carrera para llegar a decir, bueno, lo mío es el submarino? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Están invitados. Ser submarinista es especial, para empezar, ¿no? Para llegar a eso hay que reunir ciertas condiciones. Psicofísicas, mental, donde vos cuando ingresas a ese, o querés ingresar, vamos a llamarle elite, tenés que pasar por todo ese periodo de situaciones, tanto físicas, tanto como psíquicas, y una parte teórica, aplicada a la práctica. Pasado todos esos planos de adiestramiento, de estudio, podés decir que es un curso que lleva aproximadamente un año, pero es intensísimo, tanto en práctica como en teoría, embarcado como alumno, y de posterior, bueno, una vez cumplimentado todos esos requisitos, si el postulante se adecua a todos los requerimientos, a fin de año es egresado, promovido como submarinista, y de ahí, bueno, prácticamente ya es a destino y a aplicar de lleno teoría práctica, todo lo aprendido durante el periodo que uno tuvo de adiestramiento en tierra, directamente sobre lo que es submarino, ahí ya no hay escapatoria. Y después, una vez en el submarino, bueno, es el aprendizaje diario, es el compartir con el más viejo, es una comunidad, el submarinista es una comunidad donde tanto el comandante como hasta el último de la tripulación, están unidos en una sola cosa, porque estamos todos en el mismo ambiente. Claro. Yo hice algo mal y lo vas a padecer. Claro, afecta a todos. Todo lo que están dentro de él, en este caso, el submarino. Y tanto, yo siempre digo, tanto desde el comandante hasta nuestro chef, tienen que estar en las mismas condiciones de operar cualquier mecanismo, conocer el mecanismo teórico, práctico, lo básico. Porque si a mí mañana se me enferma el chef, el comandante hay que suplantarlo. Y el comandante, bueno, y si tiene que cocinar los bifes con puré, el comandante lo tendrá que cocinar. Daniel, bueno, lo decía Juan, es una elite, no cualquiera es un marinista. O sea, ¿los entrenan también para, no sé, no estar en contacto a veces en misiones en las que no pueden ser vistos ni detectados, obviamente, como pasó durante el conflicto bélico? 39 días estuvo uno de los submarinos, el más célebre, que es el Ara San Luis. San Luis. ¿Los entrenan para eso también? Sí, sí, tal cual. O sea, se entrena, vivís entrenando, sos parte de la dotación, vivís entrenando. ¿Por qué? Porque lo incorporás instintivamente, es un acto de reflejo. Pasó esto, esta es la solución. Pasó aquello, esta es la solución. Siempre se busca de buscar los problemas más inverosímiles que te pueden pasar dentro de un submarino y se le busca la solución, porque vos tenés que tener una dotación entrenada. Yo creo que esta dotación está entrenada, porque si está tripulando son los más calificados. O sea, no me cabe duda, y tengo comentarios de gente conocida, que es una muy buena tripulación la que está en este momento trabajando en el San Juan. O sea, por eso la oración de todos los días y constante de toda la gente por estos 44 muchachos que la verdad se merecen volver a casa. Recién nos decía Daniel, nosotros somos submarinistas y uno no se pone en contacto hasta que pasen estas cosas y uno obviamente es la profesión de uno y se vuelve a poner en contacto. Juan, ¿qué es lo que saben ustedes? ¿Qué es lo que charlaron entre ustedes? ¿Qué pudo haber pasado? A ciencia cierta uno no puede determinar qué es lo que pasó ahí abajo. Uno puede sacar conjeturas. Pudo haber sido tal cosa, esta, la otra, pero yo no arriesgaría a decir, sí, fue falla. ¿Cómo se ha hablado mucho? Fue falla de las baterías, reventaron las baterías, se quedaron sin comunicación, ¿qué es el oxígeno? ¿qué es el aire? Porque todo depende de cuál fue la situación de emergencia que tuvo el submarino. Claro. Y en base a eso ellos seguramente han actuado para tratar de sobrevivir y salir a superficie. Que yo quiero que en este momento ellos están haciendo fuerza para salir al río. Se siente como propio, ¿no? Sí. Como si un compañero de ustedes o conocido de ustedes lo estuviera viviendo. Sí. ¿A qué es así? ¿Que son conocidos? Son todos conocidos, a pesar de que nosotros ya estamos retirados de la fuerza hace un tiempo, pero la hermandad se sigue manteniendo, la comunicación se sigue manteniendo, uno se mantiene actualizado de lo que es el arma submarina. Y por ese lado, por ese enlace, es que uno está muy, yo en lo particular, estoy muy... Conmovido. Muy conmovido, estoy muy, no sé, por ahí, se te cortan las palabras y no sabes. No hay que decir, ¿no? Inevitablemente, Juan, uno se siente en el lugar del otro, que cualquiera puede estar en el lugar y a cualquiera le pudo haber pasado. Lo que pasa es que yo puedo hablar de una experiencia propia. En el conflicto de Malvinas, en una segunda misión, nosotros somos hundidos en Georgia del Sur. Así que desde un punto puedo sentir o recordar qué es lo que le está pasando a ellos por su cabeza en este momento, en base a lo que yo sentí en ese momento, que bueno, en el caso de nosotros no nos pudieron hundir porque no había profundidad suficiente. Los impactaron, pero no se hundió. No se hundió, el comandante en su reacción tomó la debida carta en el asunto y bueno, a Dios gracias, estamos todos sanos y salvos, ¿no? Qué importante el comandante, ¿no? Sí, sí, puedo decir que tenemos un señor comandante, hasta el día de hoy se mantiene en contacto con nosotros, Capitán Micay. Y somos un grupo bastante unidos, a pesar de los años que han pasado y seguimos unidos. ¿Cómo es un submarino adentro? O sea, hoy hablaban de, bueno, de si faltaba el oxígeno, que se tenían que reunir solamente en un lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es un submarino? Hay camas para dormir, hay un espacio para comer, uno no tiene idea bien de cuánto espacio hay adentro y hay 44 personas. Es limitado, o sea, siempre en el submarino no se prioriza la comodidad del tripulante, sino la función. O sea, para que vos te den cuenta, las literas tienen 40 centímetros. O sea, vos tenés que dormir en una litera de 80 por 40 y un metro 90. O sea, si tenés más de un metro 90, estás complicado. Claro, claro. Pero a pesar de todo eso, vos te adecuás. Y la comodidad no es prioridad. Dentro de todo, es uno de los submarinos que no es tan incómodo como era lo que navegué yo, que eran las clases de 1200. Pero igual uno se acostumbra, se adecúa a lo cotidiano y estar ocupado es lo que a vos te va sacando el pensamiento traumático de la cabeza. O sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Porque es el encierro, ¿no? Supongo que en la profundidad y todo... No, el encierro ya no... No les afecta. Ustedes están preparados para eso, pero... Estamos preparados al encierro. Eso no es tema de que saliera de la... Aparte de la camadería, porque, o sea, no es que hay una distinción de rango y no te habla porque el hombre es superior que vos. Y vos sos el más joven, como pasó en mi caso. Vos sos el pibito del barco y tenés que hacer esto porque sos el pibito del barco. Y vas para acá, vas para allá y todo el mundo hace una comunión dentro de esa unidad que lleva el destino o la misión a buen puerto. Eso es lo que descarta el submarino. El tema del oxígeno, del que tanto se habló. Y aparecen las comparaciones con el ARA San Luis, que estuvo 39 días sin salir a la superficie. O sea, con un submarino un poco más moderno que el ARA San Luis, como es el San Juan. ¿Se puede pensar que eso es posible? Porque van 7 y hay una desesperación muy grande. El tema es que no puede hacer snorkel. Ese es el tema. Ahí no puede tomar aire, digamos. Si no puede hacer snorkel está complicado porque no puede tomar aire y no puede renovarlo. Ahí está. Ese es uno de los problemas más graves que se pueden enfrentar en esta situación. O sea, roguemos porque eso pase o porque llegue la ayuda prontamente porque es el día clave hoy. O sea, hoy estamos muy preocupados y queremos que los encuentren. O que por lo menos ellos tengan una reacción que permita dar alguna buena señal donde ubicarlos. Ojalá. Esto fue un accidente, la última, por si nos termina el tiempo, esto fue un accidente y podría haber pasado. O nuestras fuerzas vienen complicadas. Ahora todo el mundo habla de eso, ¿no? Porque después siempre, después lloramos sobre la leche derramada. No, sí. No hay momento de crítica, ¿no? Pero habría que hacer una autocrítica. Y hoy día nosotros, la sociedad, el político, el gobierno, plantearse qué tipo de Fuerza Armada queremos. Claro. Porque evidentemente los presupuestos se han achicado, es una realidad, yo creo que todo el mundo lo sabe. Y bueno, en base a eso también se está navegando, ¿no? Claro. Si es como uno en el auto dice, no, tenés que cambiar el aceite a los mil kilómetros, y no, voy a ver si lo estiro hasta los mil doscientos. Lo atamos con alambre, ¿no? Entonces, sí, el famoso lo atamos con alambre. Qué barro. Bueno, no, a ver, no sé, no conozco en profundidad la condición de operatividad que tenía el San Juan al momento de zarpar, ¿no? Seguro. Seguro. Yo calculo que las mínimas condiciones estuvieron, si no el comandante no se hace a la más. Claro, claro. Bueno, Daniel, Juan, gracias. Muchas gracias. Un placer y como dijimos, un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Me terro. Gracias, mi amable. Bueno, le agradecido soy yo y, bueno, roguemos porque todo salga bien y el San Juan pueda salir a la luz. Estamos en contacto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Pausa en DSA 14. Ya venimos.